Y para empezar con esta noche, las noticias de los nuevos partidos están fluyendo, están corriendo por todos lados. Ya el INE se echó para atrás para decir que hasta julio del 2020 va a ver qué partidos van a ser nuevos, si están aprobados. Va a investigar de dónde viene el dinero. Esto para no meterse en una bronca con el partido de Felipe Calderón, que probablemente tenga dinero sucio, pero quien está muy contenta, salió en un video con Nochebuenas, con toda la Navidad y el júbilo de la libertad y de la impunidad, fue la maestra, todavía maestra el Baster Gordillo, que todavía sigue y quiere un partido político. Ya se aprobó, están viendo ya muchas asambleas. Obviamente cuenta con todo el respaldo de los maestros. Es impresionante. Es la primera vez. Dice, estoy muy contenta por incursionar en redes sociales. Vamos a ver este video con Nochebuenas, la maestra, su brujería de al lado, porque sabemos que se dedica a estas cuestiones de la magia negra. Vamos a ver el video. Hola, estoy muy contenta de incursionar en las redes sociales y así poderles saludar con el afecto de siempre. Hay tanto que decir y tanto que hacer que solo quiero reconocer el trabajo a mis compañeras maestras y compañeros maestros, a todos los trabajadores de la educación. La vocación, el cariño y el esfuerzo con que se levantan para forjar el hoy y el mañana de México. Deseo que estas vacaciones les permitan descansar, porque muy pronto habrá que estar listos para enfrentar con éxito los grandes cambios que requiere nuestro sistema educativo y nuestra organización sindical. Que estos días de fiesta sirvan para traer la paz, la armonía a cada uno de los hogares, que puedan disfrutar de sus seres queridos en el amor y la fraternidad, que distingue a la familia magisterial y a nuestra organización. No tengan duda, mi anhelo es este y que mi lugar es y será siempre al lado de los maestros y maestras de México. Que pasen felices fiestas y un muy, muy exitoso año nuevo. Nos vemos pronto. El Máster Gordillo Compañeras y compañeros, pues este fue el choro que se aventó de El Máster Gordillo. Obviamente muchos, muchos, este, ya se está repitiendo, no quiere callarse la señora El Máster Gordillo. Muchos, muchos sí creen, muchos maestros sí creen en la maestra El Máster Gordillo. Y otros por conveniencia, obviamente, están pues a ver qué puede darles, qué puede cachar por ahí de repente. Pero pues tiene gran parte de los maestros. Esperemos qué es lo que pasa acerca de este partido político que ella quiere impulsar. Es impresionante la vida que tiene esta señora. Ahora de repente ya la veíamos, pues sí, demacrada, enferma y de repente sale otra vez como la novia de Chucky. Revive y vuelve a caminar y ahora quiere fundar un nuevo partido. Esto va para la gente que, pues se desanima a la una, a la primera, a la segunda. La maestra El Máster Gordillo. Si la maestra El Máster Gordillo puede, también nosotros podemos. Y qué pasará con el partido de Felipe Calderón, el comandante Borolas. Ya está muy calladito, las investigaciones están fuertes. Qué pasará con este partido político y muchos partidos políticos. Yo creo que también muchos independientes se van a aventar a las elecciones. Veremos qué es lo que pasa. Que Dios me los bendiga. Suscríbanse al canal. No se vayan a espantar con este video de la maestra El Máster Gordillo. Bendiciones. Bye, bye.